Delincuentes hicieron un forado en el techo de un puesto de venta de periódicos ubicado en la intersección del Girón Daniel Alcides Carrión y Avenida Lima en Tarapoto y se llevaron productos valorizados en más de 2.000 soles Michel Anthony Anhuaman Ñiquen quien maneja dicho negocio indicó que encontró la ventana abierta y cuando ingresó todo estaba removido ahí se percató del robo de inmediato realizó la denuncia en la Divincre porque no es la primera vez que los malhechores roban en el mismo lugar Buenos días, acá en Quiosco va a aparecer en la hora de las madrugadas otra vez en Vuelta del Inquil haciendo un forado en la parte de atrás al promediar a las 4 o 5 de la mañana aproximadamente así me han pasado el dato en la cual yo llego acá todos los días a las 6 de la mañana a abrir el negocio en la cual me doy cuenta que la ventana de acá del principal está completamente abierta y me doy con la sorpresa de que no está mi mercadería ¿Qué te han llevado? Se han llevado polos deportivos, se han llevado golosinas, caramelos, figuritas del mundial en la cual yo gano mi dinero día a día Dinero de efectivo esta vez no se han llevado porque ya no dejo nada de dinero de efectivo las golosinas que compro todos los días, eso me ha afectado verdaderamente ¿Cuánto está valorizado lo perdido? A aproximadamente 2.200 soles ¿Ahora usted ha hecho la denuncia, la divina, la diligencia, la diligencia Sí, ahorita están haciendo la diligencia en la cual están investigando han venido a ser sus peritos en la cual estoy satisfactoriamente convencido que van a poder solucionar La víctima del robo relató que son tres veces que es víctima de los malhechores Hace unos meses los ladrones usaron una pata de cabra para romper el cerco del kiosco Se llevaron productos y dinero en efectivo En esta oportunidad se llevaron mercadería de mayor valor Al parecer los delincuentes son los mismos que ingresaron en horas de la madrugada Ya es demasiado, ya la tercera vez ya que en la cual yo vengo ya sufriendo robo Tarapoto no era así más antes Tarapoto era una ciudad más tranquila ¿La primera vez por dónde han ingresado los delincuentes? La primera vez han ingresado por la parte de atrás en la cual tú puedes ver y le hemos puesto más seguridad, más platón Al intentar ellos han intentado robar acá en esta parte No han podido ya No han podido ¿Han ingresado por el techo ya? Esta vez han ingresado por el techo Han hecho un forado Parece que se han subido acá Porque acá hay huellas Se han subido por acá Y se han metido Y es la misma persona Es una persona delgada La misma persona Una persona con textura delgada Porque la primera vez La segunda vez que han hecho esto Ha sido un pequeño espacio nada más para que ingrese Ahora, ¿qué es lo que exige usted? Exijo a la Divinique que haga su trabajo Que esto no quede impune Y en la cual estoy muy indignado En este hecho delictivo Que se captura al delincuente Que se captura al delincuente Y que le haga pagar como debe ser Ahora, ¿qué medidas vas a tomar al respecto de tu tío? Medidas Medidas voy a comenzar a reconstruir Voy a comenzar a poner un sistema de alarmas Voy a, si es posible, implementar una cámara de seguridad Porque ya estoy demasiado indignado ya ¿A pesar de qué cámaras de la municipalidad? A pesar de que cámaras de la municipalidad Ya dicen que Van a averiguar Recién se han apersonado En la cámara El serenazgo Recién se han apersonado Recién se han preocupado Al ver que hay un forado Esto ha sido de temprano Y la municipalidad recién me da el dato Que se puede ver las cámaras de allá Ojalá Dios quiera Se investigue Y se capture la persona ¿Espera que la policía haga su trabajo? Claro, espero que la policía haga su trabajo Anguamán Niquén Exige revisar las cámaras de seguridad De la municipalidad provincial de San Martín Para poder verificar Quién o quiénes Ingresaron A su local Ojalá Dios quiera hacer las cámaras de la municipalidad Ojalá Dios quiera hacer las cámaras de la municipalidad Ojalá Dios quiera hacer las cámaras de la municipalidad Ojalá Dios quiera hacer las cámaras de la municipalidad Ojalá Dios quiera hacer las cámaras de la municipalidad Ojalá Dios quiera hacer las cámaras de la municipalidad Ojalá Dios quiera hacer las cámaras de la municipalidad Ojalá Dios quiera hacer las cámaras de la municipalidad Ojalá Dios quiera hacer las cámaras de la municipalidad